Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri, quiero mostrarles unas compritas que hicimos en Walmart. La verdad es que son unas cosas hermosas y a unos precios que ni se la van a creer. ¿Quieren ver qué cosas son? No se muevan de ahí y con mucho gusto se las voy a mostrar. Miren amigos, este portarretratos, la verdad es que está bien bonito, bien hechecito. La verdad no recuerdo cuánto costaba amigos, ¿eh? No lo había visto a precio normal. ¿Tú Cindy? No, tampoco, pero sí sé que está en oferta amigos, lo tenían en liquidación. Y este salió únicamente en $279 pesos, pero ¿saben qué es lo padre? Que aparte viene, esto es una repisa, ahorita no lo voy a quitar porque no quiero que el video sea muy largo, pero aquí está la imagen amigos, así viene, colocan sus fotos y viene aquí una repisita. Y esto me encantó porque es para colocar varias cosas muy padres y todo viene junto. Este no es como otro portarretratos que les mostré, que venía como separado, aunque venía unido, pero venía separado y se podía quitar, por la parte de atrás venía en madera unida y se podía quitar para separar las fotos. En este caso no, viene todo juntito, es una especie como de collage. La verdad, me encantó, les repito, $279 pesos. Aquí dice que viene todo lo necesario para armarlo amigos, para instalarlo. ¿Qué tal? Y también aquí se alcanzan a ver las medidas, me parece. Sí, ¿verdad? Ya en otros videos les he platicado que Andy está estudiando gastronomía, está haciendo la licenciatura en gastronomía, y siempre anda como buscando platos diferentes, platos originales. Por cierto amigos, si quieren ver los emplatados tan padrísimos que hace, ¿qué les parece si lo visitan en su Instagram? Por aquí les voy a dejar el link para que lo sigan, y la verdad es que les va a encantar todo lo que comparte, porque se quedan con los ojos cuadrados de ver tanta belleza, y vieron que lo emplata de una manera tan bonita, tan sencilla, pero muy elegante. Entonces siempre anda buscando platos originales, bonitos, y ahí compró este plato, vean la forma que tiene, o sea, de esta parte de aquí está como redondito amigos, y luego aquí está como cuadrado, y luego acá tiene otra forma, no sé, tiene una forma muy bonita, tiene unas manchitas, es color como negro, como gris acero, ¿es negro? Negro. Miren, por atrás se va a ver más fácil la figura amigos, vean, es como en forma desigual, es hecho en Tailandia. Bueno, cuando Andy compró este plato en Walmart, ¿cuánto te costó Andy? 79 pesos, le dije, ay jole, está bastante caro para 79 pesos, si está bonito, es de buen material, es cerámica amigos, y la verdad pensé, pues qué bueno que lo está pagando él, porque por un solo plato me duele el codo, y vimos también la vajilla, pero estaba en 1996, 1999, algo así, no sabemos si ya estaba en oferta, pero ese precio tenía la vajilla, y le dije Andy, si quieres hacemos un pequeño esfuerzo, y luego venimos por ella, y me dijo, no mami, estoy seguro que la van a liquidar dentro de poquito, y la verdad, dije, me voy a esperar, si no, pues ni modo, la compramos a precio normal, y miren, no se me muevan, amigos. Chéquense esto, está padrísima la vajilla, es para cuatro personas, Andy quería buscarla en este mismo tono, pero ya no había amigos, al menos en ese Walmart, únicamente había un tono como, como azul gris, como un azul plomo, o yo le llamo, un tono muy bonito, tiene tonos muy bonitos esta vajilla, y bueno, este que es un color como beige, se las voy a mostrar rapidísimo amigos, vean qué chulada amigos, este plato yo le llamo plato trinche, en la caja dice plato grande y otros nombres, pero, este yo le llamo plato trinche, pero dice Andy que se llama plato imperial, a este yo le llamo plato arrocero, en la caja dice que es de postre, yo le llamo arrocero, pero, ¿cómo se llama este plato, Andy? No sé. Bueno, plato arrocero, yo le llamo plato arrocero amigos, que es por ejemplo para poner aquí cuando hacen alguna sopita o algo así, si se sirven yogur, no sé, como ustedes lo quieran usar, vean su tazón, o bowl, plato hondo, como le quieran llamar, pero la forma que tiene, le digo Andy que parece como, si tuviera unas gotitas, como si todavía estuviera como mojadito, y dice Andy que se llama plato confeti, no, confeti, está como estampado, ¿no? O no sé si se diga estampado amigos, pero bueno, está muy padre, vean la tazota, la calidad está increíble, ya sé amigos, no les he dicho el precio, 581 pesos salió, está en la segunda liquidación, 531, ¿cuánto dije? 580 y algo, no, 581, según yo está en 581, según Andy, 531, no pasa de 600 pesos amigos, no sé en qué otros colores lo encuentren en otras tiendas, dice Andy que lo llevo a ver como en un verde, creo que verde jade, ¿no Andy? Verde jade, negro, que es como un negro medio gris, oscuro, no sé, raro, este que yo le llamo beige, ¿qué les parece esta vajilla? A mí se me hace súper elegante, pueden comprar de diferentes colores, ya no se usa, creo, si no, ahorita Andy me va a corregir, que pongan, por ejemplo, este en el mismo tono, creo que se usa combinando tonos, y se imaginan los emplatados que van a hacer, la comida va a lucir padrísima, son unos platos bastante originales, elegantes, y están a muy buen precio, les repito, estaba en la segunda liquidación, falta la tercera amigos, o primera, ¿cómo se maneja? que ya no recuerdo Andy, falta la liquidación, que diga uno amigos, y es cuando casi casi estamos seguros, Andy y yo, que va a estar como en $299, o $399 pesos, obviamente, pues vamos a comprar, una o dos vajillas más, no tenemos aquí casi, nada de cosas amigos, ¿qué les parece? está súper bonita, y súper elegante, esta hermosa fuente, también estaba en liquidación, no estoy segura, en qué etapa de liquidación, se encuentra sin la 3, 2, 1, yo creo que ha de estar, en la tercera amigos, que es cuando no está muy barato todo, porque está en $150 pesos, yo he visto a veces, que rebajan todo, ya como en $50, $60 pesos, pero no quiero quedarme, sin esta fuente, no me quiero esperar, al remate número 1, o a la última liquidación, porque esto lo quiero poner, en la rosticería, además de que me va a decorar, esto ayuda como, para que fluya la energía amigos, está muy bonita, dice aquí, fuente llave con luz, entonces, hay también una ranita, que me encantan las ranitas, siento que son de buena suerte amigos, y eso va a ayudar como, para que haya una energía, bien bonita en la rosticería, va a decorar padrísimo, y ese sonido, que hacen las fuentes, al menos a mí, me relaja muchísimo, les repito el precio, $150 pesos, se las voy a mostrar a ti, pues así está amigos, es de una sola pieza, la verdad, pensaba que era como, otras fuentes que hemos comprado, que viene todo suelto, y tú lo vas como armando, colocando, bonito, por una parte está bien, porque así no se me van a estar rompiendo cosas, o que se me vayan a estar perdiendo, pero bueno, está padre, el material es, como imitación madera, y por la parte de atrás, viene para colocar las pilas, por aquí para encender, está chiquita, no va a ocupar tanto espacio, está bien, bien bonita, obviamente, por aquí va a estar saliendo el agua, y demás, $150 pesos amigos, bueno amigos, la última compra que hice, son estos vasos, me gustaron muchísimo, estos si ya estaban, en la última liquidación, y salieron en $89 pesos, se los voy a mostrar, no tiene caso, que saque los 8 amigos, pues todos son exactamente igual, me gustó como se ve, está como, no sé si me vaya a poder, explicar bien, como si fuera un vitral, pero en un solo tono, así, me pareció, se me hizo muy bonito, por eso amigos, y así como que refleja mucha luz, según yo, está muy bonito, no sé qué medida tenga, no, pues no dice amigos, pero es un vaso, bastante alto, vean, mis manos, pues no son muy grandes amigos, no es un vaso así, enorme, pero está de buen tamaño, les repito, son 8 piezas, por $89 pesos, está bastante bonito, es vidrio, ay amigos, que creen, estaba moviendo las cosas, de aquí de la mesa, y de repente, jalo la caja de los vasos, y que creen que rompí, el plato padre de Andy, el plato carísimo, que compró, color negro, lo rompí, espero encontrarlo en Walmart, para reponérselo, pensé que lo había puesto en la caja, con los demás, que estaba bajando, y por no fijarme, por acelerada, por mover la caja, pues el plato salió volando, y eso me pone bastante triste, pero en fin, como dice Andy, son cosas materiales, pero sé que le cuesta trabajo, estarse haciendo de sus cositas, para estar practicando sus emplatadas, pero en fin, ¿qué les parecen estas ofertas? La verdad es que tienen muchísimas ofertas, amigos, de varias cosas, no nada más cosas de cocina, también para decorar nuestro hogar, sábanas, cedredones y demás, pero yo no compro nada más, por comprar, por subir videos, por tener vistas, ni tengo el dinero, para andar comprando cosas, que no voy a necesitar, simplemente compro, lo que nos gusta, y lo que sé, que nos va a ser bastante útil, entonces, estas fueron nuestras compritas, estoy muy contenta, con esa vajilla, porque Andy, la quería comprar, desde hace mucho tiempo, el color está elegante, ojalá que hubiera sido en color negro, voy a tratar de conseguirle en negro, voy a ir a otra tienda, y espero que sí la vendan, porque se me hace muy elegante, o en blanco, también pueden lucir muchísimo los platillos, pero en fin, amigos, estas fueron nuestras compritas, ya quité todos mis retratos, todas mis fotos, de donde yo las tenía, saben dónde, porque cuando grabo en la cocina, se alcanza a ver hacia la entrada, voy a tapar todos mis hoyos, para colgar, ese portarretrato padrísimo, la verdad que me encantó, ya les estaré haciendo un tour, cuando ya tenga, un poquito más arreglado, este departamento, ¿están de acuerdo? y bueno amigos, que les gustó más, de todo lo que les mostré, de verdad que todo está muy padre, y bueno amigos, si les ha gustado el video, que les parece, si me regalan un like, y si les gusta el contenido de mi canal, ya saben que es muy fácil, se suscriben, y le pican esa campanita, para que YouTube, pues les recuerde, les notifique, cada que tenga un video, a mis nuevos suscriptores, infinitas gracias, por estar aquí, y ser parte de mi familia YouTube, y espero que no te vayas, y a mis suscriptores fieles, amigos ya saben, que los amo, con todo mi corazón, que viven aquí Merito, y es para siempre, les mando, muchos besitos, a unas personas, que están ya allá arriba, y muchos besitos, aquí en la tierra, muchos besitos tronados, y muchos abrazos, llenos de amor, y hasta la próxima, bye. Música Música Música